transmitiendo transmitiendo estamos estamos pronto hoy es que somos muy puntuales estamos en directo estamos en directo estamos en directo y es lunes pero además de ser lunes 23 23 de enero y el 23 de enero es el cumpleaños de nuestro amigo gerardo que es el que nos hace las pinturas que además de ser nuestro proveedor favorito es nuestro amigo y hemos estado en madrid con él que nos ha tratado como siempre de lujo y nos lo hemos pasado muy bien y por eso queremos dedicarle este directo a él a que si oscar pues sí porque es que se conserva muy bien está cada día más guapo es claro pero es como llenar llenar que llenar piqué 33 y tantos 32 le can 32 años es muy jovencito todavía bueno pues te mandamos muchos besos gerardito no 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 y ahora nos ponemos al directo al trabajo que es este al trabajo contamos causa que es mirar vamos a hacer esta caja de álbum vale que súper chula y lleva también unas tapitas unas tapitas vale que luego esto se le pone un relleno no vendes unos rellenos que es para meter las fotos vale entonces nos vamos a poner ya a trabajar pero vamos en cero coma a la medida de tila así nos pueden preguntar pero tú ves bien si no que si yo veo bien escucha la caja cuánto mide 18 y medio no lo sé yo no tengo nada que será más ancha por 21 y medio eso es y las tapas 19 15 y medio pero tienes de tres medidas este es el tamaño pequeñas este es el tamaño pequeñito pero está muy bien para hacer un regalito o algo está genial bueno qué es lo primero que hemos hecho en la caja lo primero que hemos hecho en la caja que yo ya he adelantado el proceso es dar un tinte en este caso he dado veis en la o el tinte como tienen las tapas del álbum el tinte roble oscuro vale ya sabéis que tenemos un montón de tintes que estos tintes son al agua con lo cual el lavado del pincel es al agua y que son buenísimos porque hidratan la madera vale entonces hidratan y protegen la madera doy el tinte a todo vale una vez que está el tinte dado y seco lo que hacemos es pasarle una vela vale una vela lo pasáis así por los extremos vela porque porque la vela es cera entonces nos va a decapar también pueden dar cera si también pueden dar cera pero como en esto os quiero enseñar lo que lleva el álbum que es un falso alistonado de madera vale y vamos a usar la vela pues ya de paso aprovecho la vela y le doy a los cantos para poder decapar luego con mayor facilidad una vez que le he pasado la vela pasamos el blanco roto de tiza vale vamos a trabajar mucha gente saludando diciendo que está el fin de preguntándome medidas de cajas las cajas están muy bien estás pasado genial esta es la pequeña que son lo que os hemos dicho antes no me acuerdo las medidas pero unos 20 por 21 o algo así la mediana es como 25 por 25 y la grande suele ser para el de 30 por 32 eso es pero es una pasada las cajas de álbum quieres que coja una y te mire lo que vale el precio y todo eso oscar mediana no habrá program y donde no sé pequeñas y que hay pequeñas bienes quieres que te la busque o lo hacemos luego lo miramos y nos preguntan vale bueno pues entonces una vez que he puesto el tinte lo he dejado secar el tinte he pasado la vela en los cantos sobre todo y le he dado la pintura blanco roto de tiza hoy vamos a trabajar con pintura chal que ya sabéis que la pintura chal tenemos toda la pintura de tiza de ameliorita y también tenemos los colores de hausa que los tienes ahí no sé si los puedes enfocar no llevarías aquí entonces vamos a trabajar con el color blanco roto con el bombón y con el flor de loto vale pero ya os lo iré diciendo este es el blanco de roto número 2 entonces lo que hacemos una vez que el tinte de que le hemos aplicado de madera el color roble oscuro está seco vamos a aplicar el blanco roto entonces aquí en la caja ya os lo he hecho he aplicado el blanco roto a todo vale y una vez que el blanco roto sobre el tinte claro lo acabo de decir oscar si no me escuchas yo te escucho pero no sabes que acabo de hacer toda la introducción sobre eso entonces mira me están poniendo unas caras como de asesino pero que yo lo quiero yo te quiero cariño el tinte la vela y el blanco roto y estamos estamos y una vez que está seco el blanco roto cogemos nuestra lija de taco de taco fino y pasamos pasamos para que para que los cantos nos queden así decapados vale que esto lo hemos hecho en varios tutoriales de acuerdo es el decapado de toda la vida lo que pasa es que en lugar de la tercera le he pasado la vela aprovechando que la vela la vamos a usar vale muy bien una vez que tenemos esto así lo primero que voy a hacer para que se me vaya secando es pegar mi papel de arroz porque si os dais cuenta en la parte de arriba de la cajita enfoca aquí oscar cariño vale lleva una integración de papel de arroz yo aprovecho los recortes que tengo de otras veces vale en este caso por ejemplo pues podría pegar este que me sobró de otra vez puedo pegar este que casi voy a pegar este para que le quede más distinta a mi marido la cajita porque ya sabéis que luego se me queja de que soy una gastadora una gastadora compulsiva estoy creadito no digo nada no comento nada no vale me lo voy a poner mirando hacia mí vale yo creo que voy a coger este papel que este papel lo hemos usado un montón de veces porque queda divino de la muerte saludamos monse del nivel hola monse guapa vale entonces este papel de arroz que es súper bonito que es un tamaño a 4 no se la 4 20 por 30 eso después lo primero que he hecho ha sido rasgarlo ya sabéis que para rasgar el papel lo que hacemos es coger un pincelito untar agua y pasarle por donde queremos rasgar así es mucho más fácil rasgar el papel esto lo hemos hecho en varios tutoriales vale las que no sepáis cómo se hace podéis ir a cualquiera de los vídeos que los dejamos todos grabados y hemos hecho un montón de veces integraciones de papel de arroz que os gustan mogollón nos gustan mucho vale porque es que es verdad que no te hace falta saber dibujar porque con los diseños tan bonitos que hay de papel de arroz pues podemos hacer cualquier cosa súper bonita bueno vamos a ver entonces vamos a pegar nuestro lo primero de todo es pegar nuestro papel de arroz estamos helados con chip helados helados congelados un frío que no lo podéis imaginar porque además en zaragoza no sé en el resto de españa vale como vais porque seguramente en pamplona en todos estos sitios que nos veis estará nevando yo creo que estará nevando sí o sí vale pues aquí lo malo es que nos hace mucho aire están preguntando mucho por el tabaco el tabaco os hemos de confesar que el sábado oscar y yo fumamos pecamos pero no fumamos tanto como otras veces vale o sea y hoy hemos vuelto otra vez a no fumar pero también os de confesar que bueno fue un placer muy grande pero no 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 eso se me tiene que borrar de la cabeza pero bueno vamos a ver vamos a pegar el papel de arroz como pegamos nuestro papel de arroz cogemos la cola de copas damos por abajo una cantidad generosa dejamos caer todo este exceso que queda luego lo voy a cortar con la lija de taco vale bueno vamos a pegar nuestro papelito de arroz porque aunque me he traído el secador ya sabéis que yo soy anti secador aunque mis alumnas creo que no son anti secador o nos gusta mucho la discusión diaria en las clases con el tema del secador porque como tienen ansia viva de acabar los trabajos no sé lo que les pasa vale dice con chico en córdoba hace frío frío esto se van a tener 15 grados a la sombra ya te digo con chi si vienes aquí te quedas muerta matada ya te lo digo porque hace un frío que esto es polar aquí nos marca 0 1 2 menos 1 pero la sensación térmica con el viento es es criminal horrible de verdad nosotros el viento de aquí no sé si lo sabéis se llama cierto y el cierto es un poco puta dita venga y entonces lo pego estoy dejando todo este sobrante para recordaros cómo se corta el papel sin ningún problema hola maría hippy happy que se apunta por ahí maría que ha estado esta mañana en clase veis hay entonces vamos a dejar que se que esto mirar chicas yo le voy a dar a todo a toda la cajita le voy a dar el la cola de copas que tiene un acabado mate vale alicia cote esa chica tan guapa que ha pasado un fin de semana festivo con las fiestas de nuestro pueblo sí porque aparte de irnos a madrid sean las fiestas de urrea y muy bien hemos ha sido un fin de semana guay no bueno chicas y al fin de semana que viene os tenemos que decir una cosa que el lunes no va a haber directo o lo sentimos mucho pero el lunes no va a haber directo porque el lunes es fiesta en zaragoza la vida es festivo el domingo lo que pasa que lo pasan el lunes san valero el rosconero que es el patrón de la ciudad es el patrón de zaragoza y no vamos a hacer directo tampoco directo desde casa porque nos vamos a ir a venir carlos a inflarnos a comer alcachofas porque es la jornada gastronómica de las alcachofas no os preocupéis que aunque nos vamos mira lula es adivina te imaginas lo que ha dicho lula no lo que ha dicho lula que lo pasamos al mar de eso es venga como nos conocéis lo haremos el martes va a ser un nuevo día un nuevo día vale esto lo vamos a dejar secar vale lo que es la tapa de la cajita que le he puesto el papel de arroz habéis visto no que puesto sobrante porque quiero que veáis claramente cómo se corta perfectamente el papel de arroz sin ningún problema y mientras esto seca vamos a hacer lo que es la tapa del álbum marisa del martes también marisilla que tiene la tienda en madrid es una compañera nuestra que también hace directos que día los martes mañana mañana la tenéis que ver también porque es una gran profesional y esa amiga nuestra aquí está todo el mundo más interesado en las alcachofas que en el papel de ocupar es que nos vamos a ir a benicarlo porque yo es que lo cuento todo a mi suegra vale la madre de oscar tiene apartamento en benicarlo y entonces nos vamos a ir con ella los tres porque nos vamos a poner hasta las botas de comer alcachofas porque el año pasado fuimos y es impresionante o sea es que te hacen recetas a las que os gusten las alcachofas vale que a mí me encantan hacen recetas hasta de tartas te acuerdas de tarta de dulce con alcachofa pero es que está de muerte y ya no te cuento el arroz que hacen con almejas sepia y alcachofas mira estoy salivando oscar pues aguanta una semana y entonces como tenemos apartamento y encima viene la suegra que la suegra rica y nos invita a todo pues entonces muy bien muy bien nos parece vamos estupendo irnos a benicarlo vale bueno pues entonces en las tapas del álbum que lo teníamos con el tinte vamos a hacer la técnica del falso entablillado que se dice que es esto de aquí vale que lo vamos a hacer es simular como que es como si fueran tablillas o listones de madera vale como lo hacemos esto pues vamos a una regla más o menos los listones de madera no son nunca exactamente igual que de hecho yo no mido exacto de aquí hasta aquí vale pues yo lo que hago por ejemplo es decir este álbum tiene estas ondas pues me cojo de referencia las ondas y digo voy a marcarme a dos y medio vale entonces me marcó a dos y medio para que me quede un listón pues ya de tamaño guay pero que no sea perfecto no sean medidas perfectas vale porque los listones de madera no son perfectos cojo la vela y me la paso veis apoyo la regla y me lo paso pues aquí a otros dos y medio más o menos marcó el otro listón y ahora lo que voy a hacer a continuación es pintar con el blanco roto lo veis no queda una medida exacta aquí por ejemplo es más pequeñito que esté de aquí pero no pasa absolutamente nada al revés le da una sensación de naturalidad y queda mucho más bonito hay tres medidas de algún rocío esta es la pequeña que es más o menos 20 por 20 hay otra mediana 25 por 25 más menos bueno y la grande que es el 30 por 30 mientras oscaro se está contando las medidas de los de las cajas y de los álbumes y te pones a hablar con música de fondo para que no me escuchen y que sí yo voy a coger y le voy a dar el blanco roto de tiza vale hemos dado el tinte y la acera en algunas zonas de la vela porque la vela pues porque he aprovechado que voy a usar la vela para hacerlo de los listones pues la misma vela me sirve también para dar en los cantos para decapar la verdad es hacer el mismo efecto que la cera exactamente a ver no es el mismo efecto exactamente la cera vale te da decapados como mucho más rotos más grandes vale la vela es el decapado pues más finito se ve el tinte pero más finito vamos a ver bueno entonces lo que estoy haciendo es pasar el blanco roto como os digo siempre y no me cansaré de decirlo para que las pinturas no marquen pincelada igual que los barnices que esto me lo preguntan las alumnas a mí también me lo preguntan cada día es porque la pintura la llevo hasta medio pelo no nunca subo la pintura hasta la virola metálica y qué pasa pues lo que hago es peinar más que pintar y abrir el pincel así porque si abrís el pincel os arrastráis la misma pintura y es cuando marcáis la pincelada es simplemente peinar acariciar cuando se deja os abrir el pincel se apretar el pincel contra el soporte claro porque abren el pelo del pincel y es cuando dejan la pincelada marcada vale sin embargo si la llevamos cogemos simplemente un poquito de pintura una cantidad generosa de pintura pero esta pintura la distribuimos y la vamos extendiendo bien pero mirar prácticamente yo solamente apoyo lo que es el pelo nada ya lo veis acariciando sin apretar el pincel sin apretar es una simple caricia vale lo llevo un poquito al aire entonces así nunca os marcará pincelada pero cuanta gente es una pasada pues que bien no pues si está final de enero esto es muy raro hoy está en la tienda a tope veníamos en el coche y me dice mi marido vaya aburrimiento de día final de enero un frío que te cagas no va a venir mi dios a la tienda la tienda llena a reventar me preguntan cómo conseguir la caja y el álbum ahora hausa os va a decir el teléfono móvil de su marido para que le mandes un whatsapp no le llaméis por teléfono por favor que no le faltan horas al día pero el whatsapp por teléfono porque es muy simpático y os contestará nos contestará así está tranquilo pero yo viendo hoy que es final de enero que es la cuesta de enero esas cositas que es última semana que la gente teóricamente no han cobrado que algún juila debido cobrar ya porque esto ha sido esta mañana una locura prefiero que mandes un whatsapp y yo cuando tenga un ratito os contesto y os bueno pues el teléfono móvil de mi querido marido porque estamos esperando a que nos instale en la web no nos concedieron la subvención pero no ha venido todavía el gacho este ha venido pero nos ha presentado es bueno ha venido pero no te ha hecho ni caso o sea que le tienes que dar la turra quiere decirse entonces el teléfono móvil de mi marido es el rocio me está diciendo que se va a pasar a por la caja grande del álbum que las tengo encargadas pero ahora mismo no tengo ninguna te lo digo no sé que vengas alguna así que te quedaba se llevaban el otro día pero rocío quería también alguna geisa puede ser esta es rocío rocío cleofe sí joder qué cabeza claro porque es que hablo con ellas por instagram oscar es que no te enteras de mi vida secreta bueno rocío escucha cariño después del directo si no llamanos al teléfono de la tienda y te decimos seguro si está la caja algún grande no llamanos al 976 53 46 30 o nos llamas al móvil de mi marido o mandas whatsapp a mi marido que se atenderá perfectamente bien regadillo como las chicas de teléfono de la tienda y te lo ocupo en causa en el 6 el 0 bueno pues es el 6 0 9 0 60 90 29 9 5 3 6 0 9 0 2 9 9 5 3 qué quieres que discutamos en medio del directo venga 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 que me tienes hasta el pin repite lo para que quede claro 60 90 29 9 5 3 perfecto perfecto es que me pongo nervioso porque hay más gente que nunca oye qué pasada me parece muy bien que haya mucha gente mucha gente eso nos gusta venga esto vamos a dejarlo secar y esto está también secando entonces qué vamos a hacer se ve hasta la vallita de sí claro sí 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 bueno aquí en las capas estas que yo las tengo hechas a mitad vale también con chico que nos va a hacer un pedido que una amiga suya esta semana a la tienda así sí sí que me lo dijo que me lo dijo que tiene un regalo para nosotros el duende del arco iris se sabe en mi teléfono mejor que tu house y está te das cuenta vale mirar chicas en este vale yo ayer ya hice el mismo proceso lo veis en la parte de atrás de la tapa le di el tinte le di la vela le pasé la vela y le di el blanco roto entonces esto ya está seco que vamos a hacer bueno pues vamos a hacer lo siguiente como ha circulado por las redes mi número de móvil te sientes importante que sí muy importante ya acosado bueno pues vamos a pasarle un poquito la lija de tato la lija de tato de grano fino vale porque tampoco queremos usar la de grano grueso porque si no igual es demasiado lo que os levanta la pintura veis simplemente con la lija veis cómo va saliendo la rayita que habíamos marcado con la vela porque porque se nos ve el tinte vale si usáis el canto que otro truco os va a decapar mucho más no sé si se puede observar mirad qué pasada arrastra mucho más lo que es el taco de la lija vale muchas gracias bueno entonces aparte de pasar la lija de taco que ya sale de por sí lo que es el listón de madera voy a coger la regla voy a coger el cúter un cúter normal vale sobre todo no lleváis no llevéis el cúter nunca que os miren la cuchilla a los dedos vale tiene que ir a la contra esto es como lo del jamón de cuando cortas jamón sin que además tenemos una alumna que ha estado un par de semanas de baja por el tajo del jabón lo mismo lo tenéis que llevar al revés de lo que lleváis vale y entonces vais pelando la pintura pero os va a salir súper fácil porque le hemos aplicado la vela vale por eso lo aplicamos la vela que la vela no deja de ser cera la gestión dice que no está torcida esta línea no está torcida a pilar porque yo no mido nunca nada porque ya sabéis que a mí la soy de las que no me gustan las medidas vale pero no hagáis mi caso hay que medir que si no luego nos quedan pero sabéis lo que os pasa lo que pasa que yo no mido porque normalmente me salen bien las medidas pero claro si no medís y os sale la carretera de albarracín pues no estoy sacando también unas líneas pequeñitas con la lija sale pues estamos imitando las las holguras que tiene siempre las tablas entre medio muy bien conche en la imperfección está la belleza en la imperfección está la belleza pero sí que por favor intentar hacer línea recta que después es imperfecto pero rezo a mí me da lo mismo la medida que pongáis pero que las líneas estén rectas que no sean unas líneas así vale me dice marisa del marte causa esta serie conocible tú siempre había sido el lado oscuro has visto pero marisa sabes lo que me pasa que es que últimamente estoy muy romántica entonces ya sabes que el estilo sabichique es blanco rosas entonces es que estoy muy enamorada últimamente estoy muy enamorada de mi maridito se lo hice porque estoy delante si no sería de otro no 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 se pasan fases las que estéis casadas hace muchos años porque nosotros llevamos llevamos casados desde el año 2000 2000 y 10 años que vivimos antes en pecados en pecados pues entonces sabéis que el matrimonio se pasan rachas no hay rachas de monotonía y de rutina asquerosa y hay otras rachas pues que el amor fluye más pues nosotros estamos pasando ahora una racha romántica yo es que ahora mismo no puedo hacer frío en este pueblo pero no puedo enfocar ahora mismo porque aunque no os lo creéis el cámara hoy está en pelotas yo estoy en pelotas es que chulo queda chicas es que queda una imitación de madera listonada súper bonita vamos a mí por lo menos me encanta veis qué bonito lo veis esto es lo que lleva la tapa vale entonces como eso no se va a secar os lo voy a hacer aquí pues lo que he hecho aquí vale lleva un corazón porque dentro de poco san valentín el día de los enamorados aunque hay que estar enamorado siempre yo no os digo de vuestra pareja de todo de cualquier cosa carmen barriuso lleva 46 años casada será en quien que carmen barriuso no me digas carmen madre mía y al que me hace a que tengo razón yo que hay épocas en el matrimonio hay épocas que estás muy enamorada que estás el modo oficial y caballero total y hay otras épocas pues que dices a este tío lo mandaría con su madre y me quedaría más ancha que larga pues así en la vida pero el amor lo puede todo bueno vamos a ver entonces vamos a coger este esténcil súper bonito vale de amelie además este esténcil es de amelie vale no sé dónde poner el número pero también no lo ponen aquí en 1926 que tienes tú lo pone ahí en la esquina si me parece que en 1926 bueno entonces lo que he hecho ha sido 42 años este corazón pero si son casaderas de estas casaderas no casadas de 10 años que ten en cuenta que nosotros llevamos desde el año te he dicho que nos casamos en el 2000 que estamos en el año 2000 23 23 23 años más 10 que estuvimos viviendo en pecado que dices tú 33 33 años toda la vida juntos qué barbaridad mira con chi casa desde el 95 desde el 82 con él a la que viva el amor desde el 82 pero son cuarenta y tantos años cuarenta y uno se preguntan por tu pincel de estar sido venga vamos a hacer que pincel gastar ahora voy vamos a hacer esto vale lo que pasa es que os lo estoy haciendo en la parte de atrás jolines y ahora que hago lo pongo así pues que no se verá luego no lo voy a poner así para que te sirva el árbol no lo voy a hacer igual ahí vale y me voy a poner lo que es el corazón voy a coger un pincel de estarcir o un trozo de esponja vale lo que tengáis pincel de estarcir un to como siempre os digo y descargo porque lo importante es descargar con el pincel de estar si sobre todo cuando vais a trabajar con plantilla el pincel tiene que ir descargado totalmente porque si no el perfil de la plantilla lo vais a perder totalmente porque la pintura se meterá por debajo lo ponéis más o menos hay en medio que esté centrado el corazón y lo que hago es marcar solo el corazón vale solo voy a marcar el corazoncito es que es apropiado porque ahora se acerca a san valentín donde no lo veo que no veis el que eso me está encogiendo 10 pelotas por aquí dios mío dios mío de mi vida y de mi amor que marido tengo dices con chique no te quejarás del pupilo que tienes no soy el pupilo soy el hijo es que a la house os va a contar una historia dos historias que son muy graciosas aunque le sepan al cuerno quemado cuéntanos 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 eso del pupilo y el hijo cómo lo llevas estoy muy cabreada porque resulta que han venido dos mujeres ha sido hace tiempo y no ha sido ahora son unas mujeres que yo creo que son unas bordes no son simpáticas alegres y entonces entraron a la tienda y le dijeron a mi marido el otro día nos atendió tu madre su madre se supone que soy yo entonces él entra a la tienda así con esa risa y me dice causa han venido dos clientas que han dicho que el otro día les atendiste tú que eres mi madre eso es eso es es que me parece pero fatal pero es igual que cuando una persona está un poco gordita y la gente que es una boca se le dice estás preñada o estás embarazada de cuánto estás cuando estás no es que no lo entiendo aunque te digan es tu madre o es tu abuela a ver se cae en la boca y punto pelota porque es que no tienen por qué decir cosas ten en cuenta que tú eres mayor que yo no a veces yo soy mayor que tú nueve meses pero no yo creo que no parezco tu madre perdona que te diga entonces como me cogí un rebote de narices porque encima el niño se reía que no veas y me sigo viendo pues entonces yo dije pues ahora te vas a fastidiar y me voy a ir aquí a una calle que hay al lado que hacen limpiezas de cutis y efecto porcelana y todo esto y digo ya me das perras que me voy a comprarme cremas para estar bien guapa ya la peluquería todos los sábados que os parece chicas le ha salido le ha salido la gracia a mi marido por un pico esto esto no se para con dinero a mí esta gracia no me la quitan pero vamos tienes para toda la vida con esta historia porque si hubiera sido una dices bueno pues es el de los cupones de la once de la esquina pero no es que fueron dos muy malo muy malo hombre por favor a ver es verdad que los hombres envejecen más tarde que las mujeres y nosotros somos de la misma edad bueno es que yo lo querían ligar porque si no eso es imposible pero que tanto es la razón a ti no sé por qué hombre chicas a ver que es que yo no sé a ver no es que sea yo una miss pero yo creo que me conservo más o menos bien bueno a ver a pilar de la ascensión para meterse con el chiquitín tanto rato ahí con el chiquitín chiquitín bueno chicas entonces veis vale he hecho el estarcido qué pasa con esta plantilla pues con esta plantilla pasa que como con muchas que os pasará está tapada lo veis esto está tapado y yo le quiero con dar color a esto porque no quiero que se quede así pues lo único que hago es pintar en este caso he pintado con dos colores de tiza he pintado con el flor de loto que mira este es el número 12 de pintura chal de hausa y con el número 9 que es el bombón porque es que no se había trabajado nunca con las pinturas de tiza de la marca hausa que nos la hace como ya sabéis gerardo que nuestro amigo el jovencito el guapo de ameliorita vale y entonces tenemos unos colores muy chulos en nuestra pintura de chal entonces lo que voy a hacer es rellenar veis bueno no porque es el primero que he cogido me da lo mismo con lo que rellenen vale pero como yo los pinceles biselados los gasto para todo pues lo tenía y lo he cogido voy a rellenar el corazón del color rosita del flor de loto vale hoy se cumple con si felicita lo sí sí felicita a gerardo pero bueno cumple uno pero teóricamente arrastra 231 no le felicites por muchos más que ahora voy a coger el color bombón y voy a aplicar también un poquito aquí en las ondas no estás tapando no claro claro porque lo quiero tapar es lo que me refiero que las plantillas cuando vosotros vosotras lo ponéis quedan huecos pero si yo quiero que tenga color mi plantilla es tan fácil como rellenar la plantilla y luego volver a poner la plantilla y en este caso le ha aplicado el estuco ahora lo vais a ver la obra de cantar la pone solicito una foto del hijo de su madre para ver en directo quién es quién bueno pues ahora al final del directo os voy a enfocar a mi marido porque es que encima se ha venido arriba de una manera a ver que ni fuera ni que esto fue hace días pasó dos veces también tengo que decirlo dos veces o tres me dijiste dos veces contigo otra vez con ivana a ver a ver oscar que es que no que es que me tengo que venir arriba causa me tengo que venir arriba a ver voy a decir una cosa mi marido pues la verdad que tiene buen tipo porque está delgado y es fibroso es pequeñito delgadito y fibroso vale y como se ha rapado del todo porque como se quedó se empezó a quedar calvo como todos los hombres vale pues entonces cogió y se metió la maquinilla me está haciendo reír entonces pues claro qué pasa pues eso me rapó yo el pelo y quedó fatal pero los hombres pues están parecen más jóvenes parecen pues eso entonces claro por eso le dan menos edad que a mí pero que a mí me parece muy bien que tú te conserves bien pero para decir que yo soy tu madre es muy fuerte cuando el día suena agua se bajó usa pero es que encima no me quiso decir quién se lo dijo la que no te lo va a decir la verdad es mirado pero ya os aviso a vosotras que veis nuestros directos por favor que ninguna se le ocurra venir a decir que si yo soy la madre porque que sepáis que tendréis el doble de precios en los artículos pero si no sabes abrir la caja vale veis qué fácil no esto chupado rellenar el color vale veis vamos a hacer esto pero te has cargado todos los dibujos me lo he cargado tú crees lo vas a poner encima luego claro lo voy a poner ahora mismo voy a poner mi plantilla del corazón y le voy a poner pasta pero si te ha secado sí más o menos sí venga ahí va ahí va que se mueve causa es que me estás poniendo nerviosa yo no te digo nada tenemos cinta de carrocero coge tienes aquí una tienda para coger gratis gratis me hace mucha gracia viene mucha gente yo alucino de verdad muchas gracias a todas por el seguimiento que hacéis porque hay mucha gente la tienda que yo las conozco ahora conforme van viendo y me dicen qué tal esta causa que tal no sé qué que te sigue robando pinturas y esto de la tienda con lo cual me imagino que me ven con los directos cuando le digo que aquí no paga nada la chiquilla pero vamos hace ilusión hace ilusión parece que por lo menos lo que hacemos sirve de escuchar las que veréis de facebook o de instagram a la tienda a comprar aunque yo estoy normalmente siempre dando clases que este tío me tiene explotadísima siempre 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 que salga que yo salgo a veros pero luego me da a mí la colleja por hacerle perder el tiempo pero eso es mentira vale entonces ahora lo que hago es taparme porque esta plantillita es una monada pero está muy cerca la puntilla de lo que es el corazón mal y como no me quiero pasar pues lo que voy a hacer es ajustarla bien y ponerle la pasta de relieve lisa o estuco con chique estuvimos en la feria de villa de cannes que fuimos con gerardo y había gente que salía a hacerse fotos con causa yo flipado en colores no más con gerardo además con gerardo porque gerardo es un playboy en paro pero vamos esa es una película de estés hoy y azores es un playboy en paro no de estos idiomas no de pajares de pajares a ver esa película tiene muchos años son películas causas son películas por favor los vingueros yo hice a rocky son películas películas clásicos del cine español bueno a ver lo que siempre os digo lo importante cuando vayáis a poner que está está de relieve lisa cuando lo vayáis a poner yo os aconsejo que con la espátula saquéis el estuco vale y con un trocito de acetato o con la misma espátula lo que hacemos es poner la pasta yo creo que nos ha movido me preguntan a nipo si se podría hacer el marrón como boceto y evitarnos un paso si o sea marcar solamente lo que es lo que pasa es que yo he marcado toda la plantilla porque quería el interior en rosa y el exterior en bombón vale pero es que por ejemplo cuando hicimos el tutorial de las sillas infantiles vale os explique que las plantillas se pueden usar como bocetos porque claro las plantillas tienen muchas partes cerradas tapadas pero si nosotros queremos por ejemplo como en el caso de la silla hacer el dibujo del perrito pues el perrito tenía el morrito tapado lo que es la carita eso simplemente marcáis el exterior de la plantilla vais rellenando vais coloreando como se hacían como se hacen las libretas estas de colorear y luego volvéis a poner la plantilla ya marcáis lo que la plantilla lleve abierta no sé si me explico yo creo que sí te explicas como un libro de virtua house y venga entonces me están diciendo que lo de las películas de estrés y azores estrés y pajar es que sólo he reconocido yo por porque eres vio por wikipedia que si no no puede ser por mi edad pero yo os digo que esas películas son para verlas y verlas otra vez ahora mismo son muy machistas películas del destap en la época aquella pero eran películones yo por lo menos con un cigarrito de la risa esas películas me transportan a los tres emporrados y te gustaban esas tres que son para reírte mucho 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 no la vez caso a mi marido por favor mira que actualizar carmen barriuso dice que si no llevan se hará foto con nosotros en bilbao pero que a bilbao no vamos a poder ir pero a mi hermano a mi hermano javi porque nosotros teníamos antes una empresa de mayorista vale que por eso conocemos a muchísimas tiendas de españa que se llamaba manualidad de surrea pero la empresa la hemos quitado y entonces más mis hermanos pues para ir liquidando generó a las ferias hay mucho género que lo tenéis muy bien de precio en la fría y luego bien de precio vale pero bueno carmen a la que verá será a mi madre que mi madre es un crack de mujer dile que se haga una foto contigo mirad qué chulo y si veis el domingo igual me encontráis a mí que yo solamente iré a recoger me haya cambiado en la silueta hombre queda divina pero veis lo que os digo esta plantilla si la hubiéramos puesto solamente con la pasta como todo esto lo lleva tapado y el fondo era blanco pues no se hubiese distinguido sin embargo como le hemos dado color para mi gusto queda súper bonito vale conoces a civil la obra se dice así civil la conoció a mi madre y va a ir tu madre con los javis sí porque ella conoció a mi madre en la feria de madrid y me lo comentó pues el javi más mayor cumplió años también ayer sí 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 es verdad estamos en época de cumpleaños vale bueno pues entonces lo que es hoy hoy estamos muy habladores os estamos contando de nuestra familia y hay mogollón de gente de aquí es una pasada están subiendo todavía bueno lo veis entonces esto es lo que lleva la tapita del álbum lo veis ahí lo tenéis lo único que he hecho aquí es coger ahora una jaulita una jaulita de porque oscar tiene un montón de siluetas pequeñitas que para las scraperas les viene súper bien verdad que tienes mogollón de siluetas de éstas que son una monada y entonces lo que he hecho ha sido pegar aquí una siluetita que la pintado de color blanco aquí no la voy a poner porque esto es la otra parte de la estoy me da pena ponerle vale pero lo veis no vale es pintado un poco por encima con un poquito del mismo blanco roto porque es lo que os digo siempre si podéis gastar dos pinturas en el mismo proyecto tres pinturas para que vayáis a gastar 10 o sea es que igual ahora os he metido vela porque en lugar de cera he usado vela entonces para decapar o sirve la misma vela no tenéis que hacer un gasto extra vale bueno entonces aquí simplemente eso es es una manera de decir yo se lo digo muchas veces a la gente que viene aquí que es que nosotros no trabajamos por dinero trabajamos por amor al arte no porque es verdad que a nosotros nos gusta que las manualidades llegue a todo el mundo me alegro antonia que te guste y ya te digo que te vas a enganchar y no vas a dejar de ver un directo nuestro todos los lunes a estas horas bueno y entonces que más lleva la tapa del álbum lo veis está aquí la acabada pues lo que más lleva vale es que en esta parte de aquí cuando está la pasta seca pero lo voy a hacer vale lleva un pequeño flotado un flotado quiere decir una sombra ya sabéis que yo soy la pesada de las sombras y las luces es esto de aquí mira esto está más marroncito que esto a ver oscar lo ves o no lo ves bueno pues lo vas a ver ahora cogemos el pincel de flotado como siempre lo he remojado en agua he cogido un poquito del tono bombón vale lo he descargado y ahora esto lo que voy a hacer simplemente tendría es que esperar a que se que un poco la pasta y también os lo digo es que ahora lo veo ahora lo veo pues hijo mío es que se nota la diferencia ya pero ahora sí pero antes no lo veía vale me haces un pero porque a mí me gusta siempre que esté todo bien sombre adicto esto os lo podéis evitar si queréis pero yo os digo todo lo que he hecho porque no me gusta ni guardarme trucos ni callarme nada lo cuento absolutamente todo callarte no te gusta cuentas lo que tienes que contar y lo que no tienes que contar también pues por eso a mí no me pueden tachar de profesora que me guarde trucos porque lo cuento absolutamente todo y si te fías te cuenta de esto de su madre de su marido de los hijos que no tiene ahí lo tenéis muy guapo ves es que se nota diferencia mira tú qué chorrada pero se nota diferencia que es lo que lleva esto de aquí vale bueno es la etapa que más lleva pues simplemente pintado lo que es el canto con este color que es el flor de loto sobre el tinte pues le dais que es que tampoco os quiero aburrir a ver qué hora es son menos cinco vale decirle no se aburren porque hay cada vez más gente causa esto es un salvo de estos valores esto sería lo que lleva la etapa del álbum en la parte de de aquí de la trasera pues lo único que he hecho ha sido también sobre el tinte pues pintar con este mismo color rosita vale con el flor de loto y luego elijar y dejar para que se nos vea un poquito el de las 12 de la vela la tabla mucho de la paz y es lo primero que he hecho oscar por favor estate atento cuando habla tu mujer porque es lo primero que he hecho dar el tinte y pasar la vela saludos paquita desde ecuador nos agradecemos mucho tu visita sí 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 yo tengo que ir a ecuador hombre claro estás esperando que te inviten no vale entonces lo veis se queda guardado todo el patrín tienes guardados tenemos directos empezamos a hacerlos a primeros de septiembre y tienes guardados todos los directos como publicaciones de instagram y facebook en los dos lados y continúa por favor sin esta parte de aquí vale es lo que he hecho ahora que es lo que corresponde a la trasera trasera de aquí que esto pues no hacía falta hacerlo pero como lo tenía yo seco os lo he hecho vale aquí está nos invita a cuadros pues mañana vamos por allí paquita lo voy a dejar ahí que sé que os acordáis no que lo había hecho yo aquí no había hecho en este en este álbum que lo primero que había hecho es dar el tinte pasar la vela con una regla os voy a hacer un poco así el paso con una regla he pasado sobre el tinte la vela he pasado el blanco roto y una vez que el blanco roto está seco que es este el caso he pasado la lija de taco en una posición y con otra posición primero así en el listo para que me lo deje suave vale y si queréis pasar el canto en el canto os va a sacar mucho más va a ser un decapado más salvaje que digo yo vale porque os saca mucho más y una vez que lo teníais así me jadito he cogido con la regla si os acordáis y he pasado con el cúter siempre el que os mire nos mira hacia los dedos hacia afuera hacia afuera vale y voy pasando así vale y aparte de marcar estas dos que son las líneas centrales he marcado también alguna rayita recta que no llega hasta el final son medias rayas porque a mí me da la sensación de que queda pues mucho más bonito vale y luego aquí lo que he hecho ha sido poner la plantilla del corazón he hecho un estarcido con el color bombón de tiza porque es el que hemos empleado que estamos usando pinturas de tiza de la marca hausa que nos hace nuestro amigo gerardo de amelie ahorita vale veis y entonces una vez que lo tenéis así marcáis que la plantilla con el color bombón quitáis la plantilla rellenáis rellenáis coloreáis y ponéis el estuco o pasta de relieve lisa vale hasta ahí vale yo creo que ha quedado súper claro claro jocilla bueno siguiente paso lo que son las tapas del álbum ya las tendríamos hechas luego les ponéis unas cuerditas monas un lacito o alguna chuminada varía y queda buenísimo de la muerte una jaulita un relojito lo que queráis vale y nos habíamos quedado al principio haciendo la parte de arriba de la cajita la parte de arriba de la cajita que fíjate el frío que hace que todavía no se ha secado mucho pero bueno que el secador mismo no yo creo que no vamos a ver entonces o si o pasame un minuto me faltan manos como si voy a sacar un pelín más que nada porque le voy a pasar la lija de taco vale hacer es una captura de pantalla de hausa usando secador que no es muy normal qué bien lo pasa el secador parece que lo ha hecho toda la vida el secador no me gusta ni verlo pero lo has pasado con mucho estilo así con mucha gracia hausa así como si estuvieras para hacer una pasada civil entonces cojo y con el canto de la lija voy cortando todo este exceso sale perfecto se queda recto 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 truco 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 chulo bueno os vuelvo a repetir esta caja lo que llevaba es el tinte roble lo dais dejáis secar pasáis vela o cera lo que tengáis en casa vale en los cantos sobre todo pasáis la lija para conseguir este decapa recortáis con las manos directo el martes hace a marte con 12 meses a m m a rt nuestra amiga marisa machuca que tiene una tienda súper bonita en madrid qué zona era calle mérida creo que se llama no se no me acuerdo ya sí creo que sí si estás ahí marisa de unos qué zona tienes la tienda vale entonces lo que os digo tinte tinte vela blanco roto lijar y pegar el papel de arroz el papel de arroz que hemos rasgado antes previamente con las manos porque me gusta más rasgarlo con las manos vale lo tenemos bien pegadito bien seco y ahora vamos a hacer una pequeña integración como no quiero que os gastéis mucho dinero en lo que es pinturas vale en este caso hemos usado este rosa de tiza el bombón vale y el blanco roto pues vamos a hacer una integración con estos mismos tres colores y como mucho meteríamos un verde vale como mucho meteríamos un verde que sería el verde otoño estás buscando tonos con el papel claro estoy buscando tonos que se asemejen a este papel porque porque cuando hacemos integración de papel de arroz ya sea con pincel o con esponja lo que hacemos es intentar acercarnos al tono del papel de arroz veis en este caso el corte del papel va por aquí por aquí vale y los tonos son y los tonos son estos mismos el blanco roto el flor de loto el bombón y el un poquito del verde otoño vale es lo que lleva el papel en las lo que lleva el papel en este vamos a intentar meter lo mismo a ver lo que queda yo creo que quedará chulo vale vamos a probar la integración la podéis hacer tanto con esponja como con pincel os lo voy a hacer un poquito de las dos maneras normalmente os lo digo por experiencia con mis alumnas a mis alumnas les resulta más fácil hacer la integración con esponja pero yo os voy a explicar las dos vale que profesionales vamos a ver tenemos que ponernos una carta o una paleta de colores vale te mueves mucho tenemos hay un poquito del rosa pincel hidratado no no hace falta tenemos un poquito del marroncito vale y vamos a coger un poquito del blanco roto y vamos a ir sin lavar el pincel en ningún momento no hace falta lavarlo vamos a dar pequeños golpecitos y vamos a entrar un poquito dentro del papel arte marian te saluda arte marian es 65 marian de soria o marian de logroño porque es vamos a ser de logroño no yo creo pues no lo sé vale veis entonces voy cogiendo un poquito de todos los tonos y voy dándole golpecitos golpecitos mirar qué fácil es y qué bonito es que lo de los papeles de arroz ahora tenemos que hacer nosotros otra vez pedido porque es que se venden marian de logroño a marian de logroño que también marian es una compañera nuestra que tiene tienda en logroño si es que es lo que os digo que tenemos la suerte de conocer a un montón de profesionales de el sector nuestro de las manualidades vale porque antes teníamos mayorista que es lo que os estábamos explicando y conocemos a un montón de gente a las cuales tenemos mucho cariño hasta de publicidad marian donde tienes donde estás estudiando clase donde tienes la tienda era la calle torremuña o algo así no me parece ya estaba no lo sé que lo diga ella vale en esta mía he metido también un poquito un poquito del verde otoño vale en esta que es el original que ese color no lo usas nunca no me encanta es el acrílico número 67 de hausa vale entonces también veis con el pincel lo que hago es llevarlo en húmedo eso sí me gusta trabajar húmedo sobre húmedo vale porque porque los colores no quedan tal cual estamos trabajando húmedo sobre húmedo con lo cual este por ejemplo color que es el marroncito el bombón como no he lavado el pincel ahora mismo con el verde otoño me está dando este tono medio entonces voy consiguiendo un montón de tonalidades que son súper bonitas ahora le meto un poquito de blanco por ejemplo del blanco roto has visto anna maría está en la calle verá tú a 15 muy bien que me preguntaba también otra chica la media calleja veis vale lo podéis hacer así con pincel vale o lo podéis hacer con esponja que es lo que os decía que por ejemplo a mis alumnas les resulta más fácil que con pincel pero yo creo que es súper fácil de las dos maneras con esponja igual que el pincel lo llevo hidratado y es húmedo sobre húmedo con esponja vamos a hacer lo mismo vamos a trabajar el húmedo sobre húmedo vale mirar tenéis que poner cantidad de pintura me cojo un poquito del rosita me cojo otro del bombón si algo no se entiende chicas decírmelo por favor si te pudieras mover más despacio tener todo más juntico para que te captara yo a ver es que si no te pillo sabes así puedes decirme chicas y se ve bien venga entonces con esponja has cogido tres colores de pintura y he cogido esos tres colores tengo también el verde otoño entonces lo que hago es cargar bastante la esponja y sin apretar ni hacer movimientos extraños es ligero vale es un movimiento ligero vamos esponjeando la cajita de todas las maneras haremos muchas veces más integración de papel de arroz ahora cojo el tono blanco porque porque estoy haciendo húmedo sobre húmedo la pintura no llega a secar y es por lo que se nos integra perfectamente veis es como hacer un difuminado ahí estamos bueno te explicas bien y se ve genial pues qué más queremos bueno pues me parece perfecto en ningún momento estoy usando agua es la misma pintura la misma pintura vale ahora me voy a coger un poquito más del blanco vale porque porque cuando hacemos con esponja es verdad que se gasta más pintura que con el pincel porque la esponja absorbe mucha más pintura y el blanco es necesario el blanco roto siempre o el blanco magnolia siempre necesario en las integraciones porque es lo que nos da la luz veis ahora he cogido el oscuro un poquito del bombón con él flor de loto vaya nombres que les pongo a los colores parecen de películas de dibujos animo japonases es que aunque me digan que soy tu madre yo soy muy infantil vale veis lo que he hecho ahora ha sido coger el blanco el blanco y el blanco roto el magnolia el color claro es siempre imprescindible para hacer las integraciones de papel de arroz porque porque es el color que nos da la luz me meto un poquito en el papel junta sobre el papel veis y yo creo que dan unas integraciones divinas que cualquiera se piensa que esto está dibujado en lugar de que sea un papel que tiene continuidad no hay corte de papel tiene todo continuidad vamos vamos yo creo que queda divino veis ahora voy a porque a mí me gusta que el canto sea más oscurito pues le voy a dar un poquito del color bombón vale mira qué chulo que da de oscar guapo y muy guapo estás progresando adecuadamente tú crees dentro de poco te perderá una prueba no tendrás que repetir curso vale que más lleva nuestra cajita pues bueno lo demás que vamos viendo tiempo no si estoy leyendo aquí un mensaje súper largo que ahora es una chica está encantada tenemos todo lo que veis que usa causa lo tenemos la página web la tendremos esperemos que pronto si tenéis cualquier duda cualquier consulta cualquier cosa que nos queráis pedir causa por favor cuál es el teléfono de tu marido al que pueden enviar un whatsapp para solicitar cualquier tipo de información de mi marido que es encantador mi marido y además es como si fuera mi hijo que lo dicen las clientas vale es como un hijo para ti no es como un hijo para mí vale es el 60 90 29 953 muy bien repite por favor 60 90 29 953 y no soy de una línea erótica bueno a ver qué más lleva la cajita pues simplemente le voy a estoy pintando el canto de la parte de arriba con el flor de el otro que ya lo veis que no lo estoy pintando para nada perfecto vale porque porque no lo estoy tú sabes porque no es porque la imperfección está la belleza causa pero sabes por qué porque lo voy a lijar lo voy a lijar y entonces cuando es la pregunta de esa media cuando lo vamos a lijar no hace falta ni darle perfectamente y en la parte de abajo que es lo que he hecho pues he dado el bombón el color bombón también mal dado si también mal dado me cojo un pincelito más grande para no aburrir os porque llevamos ya bastante a ratito son las 4 y 10 y le voy a dar el color va bombón transformas el trabajo y es muy guapo bien yo creo que si no hace falta la broncea con el relieve y estuco pero bueno eso es un momentico lo que lo hacemos veis le damos así chicas quiero que me digáis saber qué técnicas os apetece que os enseñe dentro de mis posibilidades que yo no soy dios y yo no sé todo vale casi casi no entonces por ejemplo queréis que hagamos imitaciones de mármol o yo que sé craquelados pues si veis alguna foto de algún trabajo que os guste de alguna pieza que tengáis en casa queréis cambiar y veis algo en el pinterest o en cualquier lado que digáis pues me gustaría tener esta pieza que tengo en casa con esta decoración pues aquí la chica está mi madre que es una artista que te cagas os saca cualquier réplica de lo que os guste o lo hace aquí con las pinturitas que tiene ella y os va a quedar tal cual lo veis en el pinterest o en la página que lo busquéis bueno bueno a ver según la lo que sea si te piden un picasso estampado ahí en un cabezo de cama a lo mejor no pero vale una vez que lo tengo así pintado que es lo que lleva esta cajita vale que es lo que he hecho esperado como un minutillo un minutillo no más vale estoy esperando aquí ya tienes aquí peticiones populares imitación a mármol que eso no lo has hecho nunca no me sale muy bien te acuerdas que hicimos un cajón con nada además se ha conectado antes para enseñar un cajón de un mueble que os va a flipar que hice con mi amiga anna en colores vale a ver es que está un poquito mojadito es que te falta a ver que le pasó un poquito otra vez el secador enseñó mi deseo pero señales nos vamos de expedición por la tienda y así se enseñó el marmoleado a ver si os apetece por aclamación popular lo hacemos el próximo día vale aquí lo veo esta es una cajonera que normalmente en los cajones usamos distintas técnicas en cada uno de los cajones ahí veis con crack helado ahí veis con pasta en relieve hay un decapado normal y luego con el stencil y la pasta y ese es el mármol que hace causa y en el cajón de abajo si os fijáis está el mismo papel que hemos usado hoy ahí ves el marmoleado no se os gusta y el aluminio de siglo tienes ahí abajo que me preguntaba alguien por allí lo ves que le hemos dado la pasta de estuco con la plantilla en relieve luego se coloca el aluminio y me voy para allí porque causa está nerviosa que quiere que vuelva ya que ya está que ya está que ya está cucu cucu veis a mí ya me ha dado tiempo bueno que os ha parecido lo que os digo del mármol yo creo que es una cosa que se pueden ser muy bonito que bonito si el mármol se ve genial sí porfa bueno pues entonces una vez que le he dado el rosita aquí el flor de loto y el bombón que lo sé con un poquito el campo con mucho y le pasó la lija vale es lo que lleva la cajita pero porque yo quería dar una sensación de una cajita dentro de que es romántica de que ese estilo sabich y estilo sabich y para las que no lo sepáis es estilo romántico vale es también un poquito estilo vintage porque se nos ve el tinte y queda todo como un poquito desgastado vale bueno están todas flipando que el mármol 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 también os digo eso ya es es otro nivel eso ya es no es tan fácil de los niveles que no es tan fácil hacerlo pero que lo puede hacer todo el mundo te lo van a ver hacer a tiran joder qué fácil y en cuanto cojan el pincel va a decir este pincel no es el mismo que usa causa eso os lo tengo que decir me lo dice mucha gente me dicen es que me vendes pinceles que no son con los que usa causa digo hombre es que igual la mano influye también un poquito sabes lo importante lo que más lo más importante que es en la manualidad es no tener miedo no tener miedo a equivocarte porque es que además no sé por qué vais con ese miedo si es que todo prácticamente todo en la manualidad tiene solución no es como en la vida que hay veces que las cosas no tienen solución la vida de insulción la muerte o mira mire ya te saluda desde guatemala muy bien qué guay cuántos viajes vamos a hacer para cruzar el charco lo veis entonces esto es lo que lleva la cajita esta sensación de pintura de tiza la pintura de tiza la he usado en este caso porque es verdad que la pintura de tiza es una pintura que da un aspecto muy empolvadito que queda muy vintage a mí me gusta pues para eso para hacer trabajos estilo vintage que son estos trabajos que tienen un poco estilo antiguo y una vez lijado al tacto es súper agradable luego súper agradable súper suavecita es una pasada vale aquí lo único que nos faltaría sería poner estuco estuco como he puesto aquí vale entonces he cogido la misma plantilla que teníamos y simplemente lo que he hecho sin tampoco ponerlo bien nos matéis el cuerpo es lo que os digo yo que lo digo pero es que es verdad es que la inter en la imperfección está la belleza nani se llama gerardo no arturo que pone si tú puedes yo puedo como dice arturo vale pues entonces ahí lo que he hecho ha sido coger el estuco y he puesto trocitos de esta misma plantilla os acordáis que habíamos puesto el corazón pues tiene también unas puntillas que son muy muy monas con el estuco lo vamos rellenando sin buscar en ningún tipo la perfección ya lo veis nuestra estudiana favorita con chilleto nos dice si lo acabas con barniz no lo voy a acabar con cera porque porque a mí siempre que los trabajos no vayan a tener mucho uso me gusta mucho más el acabado con cera el barniz te va a proteger más cuando es a lo mejor una mesa que le vas a dar un uso más diario de usar algún líquido con vasos o algo que vas a poner encima pero la cera te deja un aspecto el lustre más natural de la madera y la cera ya lo sabéis cómo se usa porque lo explicado un montón de veces la cera pulir cera eso es como decía el señor como se llamaba una de los dijimos un directo esto la jausita y es a caray me 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 Está colgando Cris porque no se ha llamado mi sobrina y hasta que cuelga la llamada, está ahí y se va la voz, claro. ¿Pero dónde te ha llamado a ti? A mí, que es en Instagram, sí. ¡Ay, esta chica! Está enamorada de su tío. Bueno. Venga, entonces aquí, pues aquí le he puesto una palabrita y con una plantilla de estas de escrituras, pues podéis poner, por ejemplo, también, pues así alguna escriturita. Qué bonita ha quedado, ¿eh, Oscar? Le voy a hacer una captura llamada a mi sobrina con todos los mensajes que nos han puesto. No se ve, se corta, se va la voz, no sé qué. ¿Veis? Muy guapo. Y así, con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Oye, hoy nos hemos pasado, ¿eh? 4 y 20. Hoy está siendo un exceso. Que van a venir ya, en 0,1. Ah, pero está aquí un montón de gente. Muchas gracias a todas, ¿eh? Eh, yo creo que es un trabajo súper bonito. A ver, nos hemos alargado más porque es un trabajo que lleva varias técnicas. Lleva técnica de decapado, lleva integración de papel de arroz, lleva estuco de relieve, lleva el falso entablillado, que lo haremos varias veces más, ¿vale? Pero yo creo que merece la pena, que ha quedado súper bonito. Muchas gracias, Cris. Es que somos inexpertos todavía en esto. Terminación de este trabajo, cera, ¿vale? Y la cera ya sabéis cómo se aplica. Explícalo, explícalo. La dais generosamente, la dejáis secar hasta el día siguiente. ¿Cómo la das tú, Jausa? ¿Cómo la das tú, la cera? Con un trocito de esponja o con una brocha, ¿vale? Le dais bien por todo, que penetre bien. Y al día siguiente, con una camiseta vieja o una sabana vieja, la pulís. Pulir quiere decir frotar, frotar en el mismo sitio varias veces, hasta que se vaya la sensación de pegajosidad que nos da la cera, ¿vale? Y nada, y nada más. Y solamente deciros que ha sido un placer, como siempre, estar un lunes más con vosotras y vosotros, que nos lo pasamos genial. Que muchas gracias por vuestros comentarios, porque compartís nuestros tutoriales y que cada día estamos más contentos de habernos iniciado en este mundo de los directos que no sabíamos casi ni que existían, ¿vale? Pero está funcionando guay, 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 guay. Está funcionando muy bien y por eso os damos muchas gracias y nada, y que como siempre os digo, que seáis muy felices. Y que hagáis mucho el amor. Eso es. Muchos besitos, guapas. Madre mía, que ya está remo, así que se puede.